¡Romento! ¿Qué clase de pez es ese? Ah, el pez rojo. Ah, guau, ¿y ese? No lo sé, un pez mojado, supongo. ¿Por qué eres guía si te pone tan triste? Porque mi mejor amigo está enamorado, Tyler. Y eso es más importante que tener un guía que sepa mucho o disfrute su trabajo. Tal vez no comprendas ahora, pero yo sé que en el fondo de mi corazón odio a las nutrias. ¡Uh! ¿Qué hace esa nutria con diadema? ¡Oye! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¿Estás seguro de esto? Solo confía en mí. Siempre lo hago. Enorme, tonto y torpe, guapo. ¡Vamos! ¡Te amo, Piglet! ¡Ah, no, mi pecera! ¡Ah, está bien! Seguro que nadie lo nota. Oigan, una sirena en Aladelta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora todo el mundo me ve! ¡No te preocupes! ¡Yo me ocuparé! ¡Oigan todos! ¡Háganme un favor! ¡Cierren los ojos! ¡Mantengan el secreto! ¿Doctor Laser? ¡Oh! ¡Eso suena perfecto para documentar mi investigación! ¡Cody! ¡Prepara el vehículo! ¡Ya mismo, Laser! ¡Jamás debí haber confiado en ti! ¡Es el peor día de mi vida! ¡Vamos! ¡Tal vez solo toman fotos por lo bien que nos vemos juntos! ¡Alto en nombre de la ciencia! ¡Ah! ¡Conduce, Piglet! ¡Ah! ¡Apúrense y ayúdenme a atraparlos, tontos! ¡Se escapan! ¡Ahora debo regresar al océano! ¿Sabes lo difícil que es conseguir empleo en el océano? ¡Ceddy, escucha! ¡No creo que Laser te haya reconocido! ¡Tal vez sea mejor regresar al escritorio! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Mani! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Oh, no! ¡Los he escuchado a ti, Yamani, todo el día! ¡Y mi vida está en ruinas! Es cierto, lo hemos arruinado todo y lo siento mucho, pero no dejaré que los científicos te atrapen, te lo prometo. Eh, ahora préstame esto. ¡Ah! ¡Mi espiráculo! ¡No hagas eso! ¡Sólo debo entrar aquí! Mmm, chicas, ¿sabías que él era raro? Prepárense para agitar los brazos, chicos. ¡Yu-hu! ¡Científicos! ¡Ay, que les gustan las sirenas hermosas! Esto hará que todos agitemos los brazos al mismo tiempo. ¡Vengan por ella, chicos! ¡Apúrense, tontos! ¡Vamos! ¡Picle! Ustedes son lo peor, pero no puedo dejar que el tiburón se las coma. ¡Su gana de maní! ¡Oh, gracias, Sadie, por salvarnos! Oye, ¿no tienes miedo de que Laser te vea? ¿Y de que quiera lanzarte desde el techo? No, mi hombre se encargará. Ok, uno, dos... ¡Ey, Sadie! Debo reconocer que tu nuevo escritorio es bastante maravilloso. Sí, ahora que soy la jefa aquí, ni siquiera me importa quien sepa que soy una sirena. ¿Volaremos en Aladelta más tarde? Seguro. Luego de que termine el show de las 2.30 con Laser. ¡Ey, Sadie! ¡Ey, Sadie! ¡Ey, Sadie! ¡Ey, Sadie! ¡Ey, Sadie! ¡Ey, Sadie! ¡Ey, Sadie!